Bienvenidos a este canal El Despertar Político, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos familia, ¿cómo están? Dejen los comentarios, ya lo saben, si les gusta la información suscríbanse a este canal y arrancamos con la nota del día. Esto es lo que ocasiona tendrán un poder judicial raptado por el poder político, que haya jueces magistrados acomodados que le sirvan a los intereses de su padrino político o de aquella persona que le ofrezca más. De eso vamos a estar hablando porque es evidente la disparidad de pensamientos, la corrupción que hay en el poder judicial simple con los amparos que se han dado en contra del padrón de telefonía móvil que podrán estar a favor o en contra pero lo que nos vamos a enfocar es que hay un juez, así como Juan Pablo Gómez, el juez que echó marcha atrás a la ley eléctrica en contra de la cuarta transformación, en contra de leyes, de normas que fueron aprobadas, razonadas por el poder legislativo, pues en este momento también un juez le está dando la contraria a este juez Juan Pablo Gómez. De eso vamos a estar hablando porque si hay una misma constitución, hay mismas normas secundarias, hay mismos principios de derecho, ¿por qué los jueces tienen que tener tanta diferencia de pensamiento y de resoluciones? Arrancamos pues con la información y dice lo siguiente. El mismo juez que resolvió el tema de la ley eléctrica, Juan Pablo Gómez, es el que coincidentemente vuelve a resolver este tema saboteando el tema de seguridad nacional al otorgar hasta el momento 53 amparos contra el padrón de celulares, a pesar de que solamente entró en vigor lo general, todavía faltan las reglas de operación para saber cómo va a operar este padrón de celulares, cuáles van a ser las obligaciones específicas de las telefonías. Es una mala interpretación de la ley, es una mala utilización de la información, también de los medios de información que están señalando que se van a utilizar muchos datos personales, muchos datos biométricos, lo cual es falso. Según lo que se explicó en la mañanera de la misma palabra del presidente Andrés Manuel, estos son los datos que se estarían requiriendo. Número de línea de telefonía móvil, normal. Fecha y hora de activación de la línea telefónica, normal. Nombre completo, normal. Denominación o razón social del usuario, o sea, si es una empresa, ¿no? Nacionalidad, normal. Número de identificación oficial. Clave única de registro de aprobación, en CURB, ¿no? El INE o la CURB, normal. En cualquier institución, en cualquier empresa, te piden esta información, la CURB o el INE. Datos biométricos, ahí está el mayor problema, porque se están señalando que hasta la sangre nos van a pedir no. Sería nada más la huella digital. Domicilio del usuario, normal viene el INE, datos de concesionario, de telecomunicaciones, esquema de contratación de la línea y aviso de la actualización de la información. Simplemente datos que ya se están dando. Incluso los bancos por años han pedido más información. Aquí lo que les duele es que a las telefonías las harían responsables por el resguardo de esta información, además de que les cambiarían el esquema de negocio. Porque tan fácil es a la tiendita comprar un nuevo chip, a cambiarnos de telefonía, a tener un nuevo celular. Ahora resulta que los jueces también se están escudando por el tema de los datos personales, incluso con razonamientos que no, pues que no están en su rango de capacidades. Porque el juez Juan Pablo Gómez se especializa en competencia económica, radiofusión y telecomunicaciones. Ahora resulta que él considera que la creación de la base de datos no necesariamente va a repercutir en una reducción de delitos. O sea, ya se especializa en la seguridad nacional. Ahora, ¿cuántas veces no se han perdido, no han filtrado la información que tienen los bancos, que tienen los partidos políticos? Y ahora resulta que hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos se está señalando que la ciudadanía se tiene que amparar. Aquí hay algo raro y algo extraño. Ahora, si los jueces, como dicen algunos ministros, como dice la policía, son justos, conocen mucho la Constitución, las leyes, la doctrina, ¿por qué? Este juez señala que lo que hizo Juan Pablo Gómez está mal, porque ni siquiera están las reglas de operación. Eso implica que hay jueces a modo, eso implica, eso hace verídico que no están preparados, ¿no? Y que son negligentes. Por lo tanto, pues se tiene que hacer una limpia en el Poder Judicial, limpia que no quieren porque se están oponiendo a la reforma al Poder Judicial. Juez deshecha 53 demandas de amparo contra padrón de telefonía móvil, señalando lo siguiente. Al considerar que en estos momentos no se afecta el interés jurídico de los promoventes, debido a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones aún no ha emitido los lineamientos para recabar los datos personales y biométricos. El juez primero de distrito en materia administrativa, especializada en competencia económica y telecomunicaciones, declaró las demandas como improcedentes por presentarse antes de tiempo, reportó el diario. O sea que ni siquiera, ¿no? Les están violando sus derechos, los datos personales etcétera. Que no la hagan de tos, pues, porque ni siquiera son, ni siquiera están las reglas de operación del programa, ni siquiera saben qué datos biométricos les van a pedir, porque como lo vimos, está general, ¿no? Esa es la manipulación, la tergiversación de la información y también de lo que está haciendo este juez Juan Pablo Gómez, que ya sabemos, está ahí, ¿no? Por intereses políticos. La ley tiene una peculiaridad derivada de su régimen transitorio, que conduce que este juzgado deba considerar que durante el mismo se está ante una norma heteroaplicativa. O sea, significa que solamente afecta los derechos de una persona después de su entrada en vigor. Pero no de manera automática. O sea, que como a nadie le están pidiendo los datos personales todavía, como no hay reglas de operación, a nadie se está afectando. Pero hoy está el sesgo de este juez Juan Pablo Gómez. Ahora vamos a escuchar al secretario, a Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública Federal. Gracias, secretarios, secretarios. Vamos a ampliar el tema del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El principal objetivo de este padrón es la seguridad, es lo que mueve a la creación de este padrón. Porque es importante señalar que en el anonimato de los sistemas de prepago que no piden requisitos, los delincuentes se cobijan para cometer delitos de secuestro, extorsión trata, y en general, para todo el conjunto de sus actividades delictivas. Nueve de cada diez llamadas de extorsión son realizadas por celulares de prepago. Y en algunos casos de secuestro se han documentado más de veinte números de prepago que son utilizados por los delincuentes para llamar a los familiares de las víctimas, prácticamente utilizan la sincar, la rompen, la tiran y siguen hablando para secuestrar. Junto a las armas aseguradas, apenas hace dos días, cuando en Jalisco, ustedes lo conocieron, en el fraccionamiento Chapalita, se detuvieron a treinta y tres personas que tenían a su vez privada de la libertad y cometen sus actividades criminales. El dato que algunos grupos de interés, sus personeros, sus corifeos han tratado de posicionar, es el tema de los datos personales y biométricos. Esto lo va a tener que definir el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Nosotros consideramos que con la huella digital sería suficiente, pero esto ya se usa en diferentes documentos, en el pasaporte, en la credencial del lector, en la firma electrónica, en el SAT, en gestiones ante el IMSS, pero no sólo en organismos públicos, se utiliza en los bancos. Siguiente, por favor. Y se utiliza en un conjunto de aplicaciones o tiendas departamentales. Incluso hoy las telefónicas piden los datos personales para los sistemas de renta fija. Pero ¿por qué esta oposición tan fuerte? Pues porque hay quien defiende un modelo de ventas y nosotros defendemos un modelo de seguridad. Pues ahí lo tienen familia, ¿no? Directamente, ¿no? Con las odas en el cuello estos jueces que ya están más que evidenciados. Ahora resulta que incluso, ¿no? Aquí lo tenemos, que una organización de derechos digitales se está oponiendo a esto cuando WhatsApp filtra la información, cuando Facebook tiene su esquema de negocio utilizando los datos personales. Ahora resulta, ¿no? Que los defensores de los derechos de las personas ante las plataformas digitales se están oponiendo a este padrón. ¿No les parece extraño, no? Cuando nunca han defendido este tema, cuando nos juzgaron de logos con el tema de WhatsApp, con el tema de Facebook, con el tema de YouTube. Ahora resulta, ¿no? Que ya señalan que preparan amparos para, contra el padrón, que incitan, ¿no? Que incluso hasta ponen ahí en las redes sociales, en las plataformas amparos para que las personas los descarguen y los presenten. Es una mafia y aquí hay algo muy extraño, ¿no? Incluso la Comisión, ¿no? Derechos Humanos promoverá amparo contra la petición de datos biométricos. René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, afirmó que la Comisión a su mando promoverá un amparo contra la exigencia de estos datos. Además, afirmó que apoyarán a que los usuarios de telefonía celular también se aparen al respecto. Cuando ni siquiera están las normas, las reglas de operación, no saben ni siquiera qué datos biométricos te van a pedir. Si una huella digital, yo estoy, ¿no? Yo sí la daría, ¿por qué? Porque es un tema de seguridad nacional, además de que ya la entregamos en varios documentos. Después de calificar a la legislación como violatoria para los datos personales de cualquier mexicana autoritaria, improvisada y en contra de los datos personales poniendo así en riesgo hasta la democracia. Imagínense, ¿no? Involucran temas de democracia. Para poder lograr que los mexicanos se enteren y requieran estas acciones, la Comisión de Derechos Humanos colocará en sus páginas oficiales un modelo de amparo para que cualquier persona que quiera baje dicho documento y lo presente ante el juzgado de distrito. Imagínense si hubieran implementado esta misma estrategia para defender nuestro petróleo, para estar en contra de la reforma energética. Lo que hizo, Peña, a través de los sobornos, ¿qué país tan hermoso tendríamos si estas organizaciones estuvieran al servicio de los mexicanos y no de los intereses particulares? Instituto de Derechos de la Telecomunicaciones presentará una demanda. Pues ahí lo tiene familia, cómo ni de entre ellos se ponen de acuerdo. A fin de cuentas ustedes tendrán la última respuesta, la última palabra. Si les gustó familia, suscríbanse al canal, ya lo saben, yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!